Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta... mmm... tardecita de domingo ya. Estamos en la promo Diamante 4, ¿de acuerdo? Hemos ganado la primera ya. Bienvenidos a todos. Coger a vuestro sitio, ¿vale? Va a ser una partida yo creo que un poquito larga, porque las promociones siempre se suelen complicar un poquito. Sueles tener alguna persona en tu equipo que te trolea un poquito, tal, etcétera, etcétera. La anterior partida justo esta la jugué esta mañana, ¿vale? Para no jugar y grabar la primera partida del día. Teníamos este Bolivar que el hijo de su madre empezó 0-5, ¿sabes cómo te quiero decir? Pero no pasa nada. Conseguimos echarle el carrito. La verdad que Orianna y J4 eran premados y lo hicieron bastante, bastante bien. Y en la Bolivar pues arrasamos, ¿no? Como solemos hacer siempre en las Bolivar. Solemos ganarlas todas. Voy a intentar jugar una Nami. Hemos estado trayendo, pues, tanto Support Tank como Leona y demás. Y ahora vamos a jugar algo más de Peel, Disengage y Sustain en línea, ¿vale? Para que podáis ver un poquito, pues, todos los ámbitos, ¿no? Que se pueden hacer. Con Karma teníamos Peel, pero no teníamos Sustain como tal. No había curas. Con Leona era un tanque que encajeaba en las Team Fights, ¿vale? Decidía cuándo entrar y cuándo no. Con Zilean aportábamos daño y supervivencia, pero tampoco tenía Sustain. Entonces, vamos a jugar... Voy a enseñaros cómo jugar una Bolivar a Sustain. Que nos interesan los trades cortos, ¿vale? El intercambio de daño en tiempos cortos para poder luego recuperarnos con nuestro Sustain en el caso de que ellos no tengan. Y con Nami es un Support que está muy bien porque la burbuja, la Q, te permite hacer muchísimas plays. Y te recompensan tu nivel de habilidad con el personaje. Con una Hana te recompensan, sí, en un 10%. Pero con Nami o Supports que son más difíciles de jugar, etcétera, etcétera. Con Bardo, aunque no se juega mucho en esta meta, etcétera, etcétera. Te recompensa muchísimo tu habilidad con el personaje, ¿vale? Que eso es lo que estamos buscando. Al igual que con 3, cuantas más partidas juegas con 3, mejor lo vas a hacer y más se lo vas a subir. Entonces, mucha gente entra al stream y me pregunta... Voy a bajar un poquito el sonido. Y me preguntan, ¿qué recomiendas tú para jugar 3 mejor, etcétera, etcétera? Yo siempre lo digo, es jugar partidas, muchas. Cuantas más partidas juegues, mejor serás con los ganchos, sabrás dónde posicionarte, cómo tirar bien el fly, que es la E. Muchísimas cosas, ¿sabes? Entonces, es importante esa parte, por así decirlo. Como ya sabéis, voy a intentar no repetir Supports, ¿vale? Quiero subir una partida primero con cada uno de los Supports. Os está gustando un montón este tipo de partidas porque sí que es cierto que explico un montón de cosas. Lo que pasa es que son partidas muy largas, de 40, 35 minutos, y no me acaban de gustar. Entonces, a partir de la semana que viene, sabéis que van a empezar a venir vídeos un poquito más editados. Intentaré tomarme más tiempo para lo que sería YouTube, no solo grabar la partida y subirlo, etcétera, etcétera. La idea es esa, ¿de acuerdo? La idea es esa. Espero poder hacer frente al reto que yo mismo me pongo, ¿no? Que es el llevar adelante el canal de YouTube. Vale, vamos a banear... Actualmente todos los personajes que se beneficien de la letalidad están muy fuertes. Vale, vamos a banear a Camille, aunque sí que es cierto que después del nerfeo no es tan tan fuerte. Se me ha bugado el cliente, macho. Vale, no es tan tan fuerte, pero aún así merece la pena el baneo, ¿vale? Porque muchísimos top laners no saben jugar contra ella, etcétera, etcétera. En otro caso, pues banearía un Kukon incluso o una Queen, porque son personajes que no te esperas el daño que hacen y acaban fedeándose en early muchísimo. Y a partir de ahí hace un snowball brutal, ¿vale? Aún así vamos a jugar una Nami que nos permite un poquito de Ace Engage, ¿no? Eso está bastante, bastante bien, pero no va a ser suficiente para poder parar a un Wukon muy fedeado o a una Queen muy fedeada. O sea, ahora mismo los baneos, en mi opinión, serían casi todos los personajes que utilizan letalidad. Casi todos, por no decir todos. Aún nos quedan un montón de supports por jugar, de todas formas, ¿eh? Nos quedan un montón. Nos queda, por ejemplo, sacar un Belkoth, que no lo hemos jugado, en support, nos quedaría Zyra. Estoy por aquí viendo, ¿eh? Me habéis pedido que juegue Zyra, Tokasad y no cosas así en el support. Esto ya os lo he explicado a través de los comentarios en algunos vídeos o por Discord. Hay supports que no se pueden... O sea, hay personajes AP que no se pueden llevar a support y el porqué es muy sencillo. Malzahar y Zyra y Belkoth son personajes que se benefician muchísimo del Yandri y de la máscara. Principalmente de la máscara, que es muy barata. ¿Vale? Y solo con eso hace muchísimo daño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Belkoth tiene Truda Magia por la pasiva y eso aplica muchísimo daño. Además, tiene un CC. La ulti hace daño real, ¿vale? Entonces, no necesitas una inversión muy alta de oro para que ese personaje haga algo. Kasadin y Xerath, ¿qué les pasa? Son dos personajes que o bien se llevan muchísimas kills en principio y si consiguen muchísimo oro va a poder comprarse estos objetos o van a ser inútiles luego. ¿Qué pasa? Esos dos son buenos picks para elos muy bajos, en las que las partidas se van por encima de 55. Kills, ¿vale? Todavía puede mejorar un poquito y el diseño del canal en sí lo voy a ir cambiando a lo largo del tiempo porque sí que es cierto que el Calle ahora estaba bien para lo que estaba haciendo antes, por así decirlo, pero quiero dar una vuelta. Quiero ponerlo guapo, ¿sabes? Si alguno de vosotros quiere echarme una mano, oye, yo feliz y contento, ¿vale? Voy a jugar Nami porque me lo han pedido a través de Discord. Enlace en la descripción, uniros. Si no sabéis utilizarlo os puedo hacer un vídeo, ¿vale? Explicando cómo unirse y para qué sirve Discord porque hay mucha gente que no lo conoce pero es una herramienta muy útil. Entonces vamos a jugar Nami. Que además viene bien contra una Karma porque el Karma es una línea de poke y escudos, pero el sustain va por encima de eso. ¿Por qué? Porque Karma, pokea, 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 yo tiro una W y me curo y a U, ¿sabes? Y a tomar por saco. Además, Nami viene muy bien con los ADK que se están jugando ahora, con un Jhin viene muy bien. ¿Por qué? Porque le potencias esos cuatro autoataques que tiene, ¿no? Le potencias tres, pero se nota un montón, ¿vale? A la hora de jugar con un Jhin, además cada vez que tú tiras una burbuja él puede tirarlo W, lo cual es una cadena de CC, es muy absurda. Le puedes salvar, ¿no? Cuando él se tira su ulti tú puedes tirar la tuya para que la gente no se acerque a él y le pare, etcétera, etcétera. Son muchísimas cosas. Muy bien. Vamos a jugar Nami. Habíamos dicho, venga. Las runas son las mismas que las de siempre, os lo he dicho. Son unas runas muy, 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 muy versátiles que sirven para casi todos los Supurs AP. Las tenéis abajo en la descripción, al igual que siempre, no os preocupéis. Y las maestrías, pues vamos a jugar con unas maestrías muy defensivas de pil y escudos, como vienen a ser estas, ¿vale? Muchos os sorprendéis de que pongo las maestrías en cada partida. Pongo una, no tengo diferentes páginas de maestrías. Esto es una manera de obligarte a ti mismo también a adaptarte a cada una de las partidas, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, tengo una página de maestrías que se llama Nami. Y en realidad, pues ellos tienen, yo qué sé, muy poco engage. O no tienen sustaining, puedo jugarla a Thunderlord en lugar de a Wayne Speakers. O, me dito saber, pues eso te obliga a verlo y decir, en esta partida me interesa esta o la otra. Vamos a jugar con Urfeld Namity en esta. Y ya, si queréis, cambio la skin para la siguiente. Llevamos doble exhaust, lo cual está muy bien. Lo cual está muy, muy, muy bien. Y vamos para adentro, gente. Vamos para adentro a ver qué tal sale la partida. Espero que bien, la verdad. No os voy a engañar. Espero tener el vídeo a tiempo porque son ahora las 5, ¿sabes? Voy con un poco, voy pilladito un poquito. Pero yo creo que nos puede dar tiempo. Gunplank lleva el Storm Rider. No me acaba de gustar eso para Gunplank, la verdad. Pero bueno, cada uno es cada uno. Ellos llevan maestrías estándar. Nasus lleva el Storm Rider también. No es algo que me acabe de gustar. Pero bueno, por lo general el resto de maestrías por las que estoy viendo ahora mismo, las llevan estándar. Karma lleva Winespeakers. Sivir lleva Warlords. Katarina lleva el Thunderlord. Karim lleva el Coloso, que es lo que se juega ahora. Coloso y Trinidad. ¿Vale? Está bastante fuerte en verdad el Coloso con Trinidad. Está bastante, bastante, bastante fuerte. Porque se vuelve muy tanque y además ha pegado una barbaridad. Y nuestro medio, que era Orianna. Supongo que irá con Thunderlord también. Pero no quiere unirse a la partida con nosotros. No le acaba de gustar. Hola Orianna. Hola. Espero que se conecte. La verdad, bueno, si no podemos hacer un remake. Apenas he hecho 5 remakes en todo lo que lleva puesto el sistema. Más o menos. No he hecho muchos más, la verdad. Ahí está Orianna. Vale, perfecto. No me acaba de gustar la gente que tarda en conectarse o tal. Aunque suele ser por bug splat. Pero no me acaba de gustar, la verdad. No me acaba de gustar mucho. Las maestrías me dan seguridad, ¿sabes? Las maestrías 7 me dan seguridad. Que esta no tenga maestría y esta otra tampoco, no me acaba de gustar. No voy a mirarlo en OPGG. Yo os lo digo. O sea, no... Está bien cuando estás tryhardeando. Por ejemplo, en la Smurve lo miro siempre. Pero en la main prefiero no mirarlo porque hay gente muy tilteada y en cuanto les dices algo o si fallan 3 veces se van a ir a FK o cosas así. Prefiero no saberlo, ¿sabes? Porque juego diferente yo también. No me queda jugado con la gente. Vale. Para aclarar un poquito la garganta, ¿sabes? Que como no callo, me cago en la leche. Vale. Lo habéis visto. Las runas son súper estándar, ¿vale? Sirven prácticamente en cualquier ocasión. Voy a subir un poco el volumen. Que es que el launcher estaba súper alto, ¿sabes? Vale. Lo que os digo, las runas es una muy buena inversión. Porque las puedes incluso llevar a medio. Y yo soy consciente de que aunque a mí me sobran muchísimos PIs, ¿vale? A vosotros no os tienen por qué sobrar porque llevaréis menos tiempo jugando. Y el hecho de comprar campeones que constantemente salen a 6300, 6300, 6300. Yo sé que es muy complicado tener unas buenas runas o unas buenas páginas de runas. ¿Qué pasa? Os recomiendo que compréis unas que os sirvan para varias cosas. Yo cuando empecé a jugar al LoL tenía dos. ¿Vale? Tenía dos. Una AD y otra AP. Ya está. No había más. Quería jugar Ben con la de AP. Querías jugar Casadín con la de AP. Pero la de AP te valía también para Soraka. ¿Sabes cómo te quiero decir? O sea, no hay ningún tipo de problema. Te las puedes hacer así un poquito de versátiles y dinámicas. A pesar de que yo tengo todas las páginas de runas que te pueden tener. Tengo incluso cuatro que no utilizo. Decidme en los comentarios. Si os mola el tema, podemos hacer un vídeo único y exclusivamente. Haciéndome las páginas de runas bien. Especializándolas en cada uno de los supports y situaciones. Para daros un repaso. Completo, ¿no? A todas las runas que se pueden hacer. Todas las páginas que se pueden hacer. Y en qué ocasiones jugarlas. Dejadme en los comentarios, ¿qué os parece? Sé que a lo largo de esta semana os he dado un montón de ideas que tengo para los vídeos. Y en muchos casos os han gustado. Y estás diciendo, sí, tienes las ideas, pero haz los vídeos ya. Lo siento, gente. Soy humano, ¿vale? No soy un robot. O sea... Ibai a mí me diría... Son humanos, son humanos. No son robots, ¿sabes? Lo siento, de verdad. Ha farmeado solo uno de los tres. Un poco unlucky. Pero bueno, no pasa nada. Karma va a intentar jugar a pokearnos tanto como pueda. ¿Vale? A meternos Qs para ganar oro. Ahí está. Esto es algo normal, ¿vale? Pero a mí me da un poquito igual. Me da un poquito igual solo por el aspecto de... Yo me voy a... Me acerco aquí. Y ya está. ¿Sabes cómo te quiero decir? Y listo. Ha usado el mantra. O sea, que tampoco... No pasa ni media. Los trades de autoataques le salen más rentable a ella porque resetea el mantra, ¿vale? Es por eso que le sale más rentable a ella. Vamos a subirla en caso de que haya algún tipo de trade adicional. No voy a dejar en ningún momento que me suba el mana a tope. Así que vamos a ir spameando a la W cada vez que llegamos a tope de mana. O que podemos pegarles. Ahí ha sido fallo mío. Deberíamos haber ganado aún más el trade con ese doble ataque que ha hecho... Que ha hecho Miss Fortune. Pero bueno, no pasa nada. Miss Fortune lo que tiene que jugar es a intentar meter la Q a un creep. Que el creep muera. Porque la Q luego pega crítico. Como eso. ¿Vale? Como eso. La Q luego pega crítico. Y... Pega mucho. Pega muchísimo, ¿vale? Voy a colocar esto aquí para poder tener visión. Es un Hecarim. Podría estar en la bonding ya perfectamente. El Pony corre demasiado. Nos puede entrar por detrás. No creo que sea el caso. Debería de ir a medio. Para dar una ventaja a esa Catalina, yo creo. O incluso a Tomlin. Pero bueno, en el caso de que venga bot, estamos preparados. Vamos a ir mirando el minimapa. ¿Vale? Constantemente. Porque es súper importante. Os recomiendo. Cuando empecéis a jugar al LOL. O empecéis en el rol de support. O no estéis muy acostumbrados a jugarlo. Que os pongáis algún tipo de programa o pitido. Que vaya pitando cada X tiempo, cada 20 segundos. De manera. Que cada vez que ese programa pite. Vosotros os forcéis a mirar el minimapa. ¿Vale? ¿Esto sirve para qué? Para coger hábito. Mirar el minimapa cada muy poco como support. Es súper importante. O sea que yo os recomendaría que hicierais eso. Y ponéis un cronómetro en el móvil mismo. Seguro que lo podéis hacer. Cada 20 segundos que pegue un pitido. Buscaré algún tipo de aplicación o algo. Que seguro que la hay. Para poder hacer eso. ¿Vale? Yo os la traeré. Y es simplemente para que vayáis cogiendo afición. A mirar el minimapa. El minimapa cada vez que lo miras tienes que ganar información. Del minimapa. ¿Vale? Por ejemplo. Ahora mismo sabes que no está el jungler. Lo que lo estás mirando y no se ha visto al jungler. Entonces sabes que tienes que jugar pasivo. Porque no tienes la información de dónde está. En el caso de que vieras que está en la tobbling. Te puedes permitir el jugar un poquito más agresivo. ¿Vale? Me hace el daño que tiene Miss Fortune. ¿Sabes? Vamos a maximizarlo de doble. El daño ya lo otorga ella. No es necesario maximizar la E. Con un Lucian por ejemplo podéis maximizaros la E. Sin ningún tipo de problema. Porque el trade que hace Lucian es muy 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 fuerte. ¿Vale? Creo que no hace falta Miss Fortune ayudarla. A las quitar bajo torre. Por la pasiva. Creo. La pasiva otorga daño adicional cuando le pegas a un... A un... A un bicho. A un creep. O a un personaje que no le hayas pegado durante X tiempo. Su primer auto-taje después de un tiempo pega daño adicional. Y no estoy seguro si requiere ayuda con los magos debajo de torre o no. Por lo general si no estáis seguros. Perder el primero. El primero no pasa nada por perderlo. ¿Vale? Podéis perder el primero. Y el segundo y el tercero pues los hacéis bien. Y ya está. Lo que no podéis hacer es hacer que vuestro de carro los pierda a todos. Eso no se puede... No puede pasar. ¿Vale? No tiene casi maná y no tiene galletas. Yo en este caso sí tengo galletas. Entonces vamos a tradear mi vida por su vida. Para yo curarme con las galletas. Y así optimizarlas. ¡Hala! Todos los flashes aquí en la World Game 2. Va a morir yo también seguramente. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Tiene muchísimo... Karma otorga muchísimo más daño que yo. Miss Fortune... El daño que tiene ella es de... Es de poke a través de la Q. O sea, este trade no ha sido para nada favorable. La verdad. Este trade no ha sido para nada favorable. Le hemos quemado también el plaza a nuestro jungla. Lo cual... Un poco meh. Pero bueno. No pasa nada. Se ha llevado los dos kills. La cyber encima. No se ha salido para nada, para nada favorable. La first blood ya se la había llevado Katarina a la mid lane. En un uno contra uno. Pero aún así esto de aquí no nos ha salido para nada favorable. Nuestro power spike que es a nivel 6. No, ahora. Ha sido... My bad. Ha sido... Mala de los dos, yo creo. Pero bueno. Luego se gana en teamfights. Es ok. El gunplan es bueno, al parecer. Por cómo va en farmeo y por cómo tiene más o menos controlado al nasus. Así que se podría decir que es bueno. Hay que esperar a que Miss Fortune empiece a pegar ya con la excusa. Ahora mismo tiene allí la daga dentada. Esto hace un montón de daño. Si le pega con una buena Q, explotando de creep y demás. Hace muchísimo, muchísimo daño. Tenemos guard. Deberíamos ir a guardear. Pero en el caso de ir ahora voy a perder experiencia, ¿vale? Porque Miss Fortune va a seguir puseando y va a seguir farmeando. Como tiene que hacer, obvio. Y yo no quiero perder experiencia. No entiendo muy bien a qué está jugando Miss Fortune, sinceramente. Ahora es el momento de guardear. En el momento en el que no voy a perder nada. Míralo. Se ha tirado Ghost. Se lo ha tirado una vez que estaba ya dentro de mi pompa, ¿sabes? Porque han hecho ahora que el Ghost tarde un segundo en activarse, creo que es. Entonces, al tirárselo, justo se comió mi burbuja y se fue al piso. Pero nivel 6 ellos, nosotros no nos podemos pegar, obvio. Habría que esperar a que llegara a Bill y nos hiciera algo. La Bill se acaba de morir en medio. Bill para Catalina. 2-0. Interesting. No me acaba de gustar, la verdad. No me acaba de gustar esto, ¿eh? Pero bueno, como sabéis, es una promo. Las cosas así pasan en las promos, solo, única y exclusivamente. Pero bueno. Cae es a Noob-chan, pero si no está Kacis en la partida, ¿qué habla? Ah, Kata, Kata. Quiere decir Kata, no Kata. Vale, vale. Me había quedado todo loco, ¿sabes? Estos traes no salen para nada más favorables. Me debería de haber cambiado el trinket, cosa que no he hecho. Por lo general, en cuanto consigues la... En cuanto consigues la... Piedra de Wars, te cambias el trinket, ¿vale? Por lo general es un mast, eso tiene que pasar siempre. No tengo maná, prácticamente. Y eso ellos lo pueden aprovechar. Miss Fortune sí que tiene, podría tirar una ulti. No sé. Yo creo que se hubiera tirado la ulti cuando cogía a Sivir bajo torre con... Con la burbuja. Si le hubiera metido la ulti, yo creo que lo hubiera matado directamente. Bastante, bastante problema. Está jugando un poquito Pussy la señorita Miss Fortune. Y no puedes jugar tan Pussy con Miss Fortune. Tienes muchísimo daño. Tienes que estar aprovechando tu pasiva prácticamente todo el rato. ¿Sabes? Y la pasiva de la Q también. Pero no lo está haciendo. Lo hace cada tantísimo tiempo que Sivir puede volver a tener el... ¿Cómo se llama? El escudo de nuevo. ¿Sabes? Y lo que le está haciendo es darle todo el rato maná. 24-7. ¿Y por qué quieres que te diga, sabes? Cuando Karma se pone por delante, macho... Toca pelotas, macho. Este tipo de cosas son las que no pueden pasar, tío. ¿Vuelve a tener flash otra vez? Joder. Lo debería haber timeado con el mío, en verdad. Pensé que B iba a entrar de frente, la verdad. Pero bueno, whatever. Karma no tiene flash de nuevo. Aún así, esto es que... No está saliendo absolutamente nada bien esto. A ver si se está farmeando a placer ahora. 150 de stacks en el minuto 10. Este es un farmeo de Abuti. O sea, va a super bien. No sé. Me acaba a mí de convencer esto. Miss Fortune parece ser que no sabe cómo funciona su pasiva. No sabe que tiene que lasquitar el creep. Con la Q. Sivir sí que lo sabe. Está siendo esto un poco un lucky, diría yo, esta partida. Karma sabe que si ahora mismo me pega la Q con el mantra me va a dejar fuera de línea. No voy a poder acercarme porque una Q de Sivir me mataría. Vamos a bailar aquí. Lo he hecho lo mejor que he podido. En lugar de focusear a Katarina, que la he pillado bajo torre, ha focuseado a Sivir. Oriana se está haciendo los lobos. Katarina ha usado prender. No vamos a dar esa información, pero bueno, en esta partida no creo que vaya a salir bien por ningún lado. ¿Vale? Nuestro jungla está siendo vilmente estompeado por el otro jungla. Pero vilmente. No sé. La mid lane, pues lo mismo, ¿no? La B sigue diciendo que es culpa del baneo, ¿sabes? Y no es culpa del baneo, tío. De hecho, tenemos uno que ha baneado sacos, ¿sabes? No sé qué decirte al respecto. Sigue culpando al baneo de Camil. Cuando en realidad el nerfeo que se le ha hecho a Camil es simplemente un ajuste. Camil sigue estando bien. Se puede seguir jugando perfectamente. Y partes con el hecho de que la gente no lo conoce, el campeón, ¿sabes? Cuando se enfrenta contra él. En el 80% de la gente en este elo no se han leído ni las notas del parche. O sea, para que te hagas una idea. De todas formas, esto no ha sido cosa de la Katarina como tal. No ha sido cosa de que haya un pick que sea Katarina. En la bole la hemos jodido con esa doble kill para Sibir en early. Aún así tenemos suerte y Sibir no se sabe wildear. Lo cual lo ve. Pero no sé. Miss Fortune debería haber tirado la ulti de primera. Es igual en la bole para limpiar la wave y que no nos pudieran divear. O en el caso de divearnos pues que se comieran todo el daño. Mira el daño que tiene Miss Fortune ahora mismo. O sea, es absurdo. Si lo hubiera tirado en la bole seguramente hubiéramos matado a uno o a dos. Pero bueno. Aún así me hago el anillo de Mejai. ¿Por qué? Porque confío. Pero va a estar complicado. He pillado lo mejor que he podido a la Katarina en esa fight. Sabía que iba a saltar en la daga que le había salido de la Q. Pero aún así, como habéis visto. Yo focuse a una. Ellos focusearon a otra. Oye, está bien el personaje, ¿no? Está bien el personaje, ¿no? Está bastante, bastante divertido. Está bastante, bastante guay. Sí señor. Muy divertido. Ajá. Está bien. Está limpito. ¿Qué se llama? Me gusta. Me gusta. Como cuando... Cuando estas cosas van así. Pero claro que sí. En minuto 14 el misleiner aquí va 2-0-2. Te pega un one shot y ya está, ¿sabes? En un segundo te mata. Y te vas a bailar. Y ya está. Súper divertido. Súper happy. Todo. Súper happy, guay. No sé si le ha dado tiempo a la Orianna a reaccionar y tirarme el escudo o no. Yo me he intentado curar, pero... DGL, ¿no? GL ni es por esto. O sea, nos muere el otro uno para uno. Madre mía. No lleva botas contra un Azus. Es obvio que te va a matar. A vez que quiera te pega el slow y te pega los hostias y te vas al piso. Tampoco... Tampoco es algo que me extrañe. La verdad. En el 80% de los casos en estos selos falla la itemización. La gente no sabe qué comprarse ni cuándo. Y eso es... Con eso pierdes directamente la partida. Mira el Hecarim haciéndose uno contra uno a la Orianna. Está bien. Está muy bien esto. Si no salta nos mata. O sea, va a tirar la torre y nos va a matar si quiere. Han tirado medio y top lane. GL ni es por... A ver lo que sacan ahora de esto. Sacarán el dragón de viento, Igges y el heraldo para Nasus. Supongo. Deberíamos derrotar todos ahora juntos e ir a una de las líneas, una de las side lanes e intentar protegerla. ¿Qué pasa? Que como nos pillan en jungla, tanto... A mí ahora mismo tanto Hecarim como Nasus, como Katarina, si me pillan me matan. Pero instantáneo. O sea, no tengo manera de irme. Un Nasus ahora mismo de dos Qs me mata. Con 320 de farmeo en este minuto. 320 stacks. Si me pillo ahora mismo me mata. De dos Qs. Cada Q suya pega 350, más o menos. Más la bonificación de Guantelete que es daño doble. O por 1,5. Eso se hace en 500 y pico ya. ¿Sabes? Más la E que me la tire encima y me pegue 100, 150. Estamos hablando ya de que me mata. De dos Qs. Con dos Qs me voy al piso. Es una de las cosas malas que tienen a mí que dependes del equipo, ¿sabes? Haces pill, sí. Haces disengage, sí. Puedes curar, sí. Pero, ¿sabes? Llega un momento en el que no puedes hacer más. Cuando tienes gente tan, tan, tan fedeada. Un poquito un look y todo. Aún así, nuestro trabajo es parar un engage por parte de tanto de Nautilus como de Hecarim. A Katarina a ver cómo la conseguimos parar, ¿sabes? Que esa es otra. Me voy a acabar Melit in the Wars ahora el este. ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo del nombre de esta cosa, macho. El ojo de los vigilantes. Me lo voy a acabar ahora. ¿En cuanto va qué? Tienen cuarta ahí arriba, señorita B. Si no, ¿por qué te iba a tirar la culo a la karma, tío? Pregunto, ¿eh? Dame loco. Ay, limao. Ahora mismo es que no me puedo mover de botlane. En cualquier otro caso, con un Alistar o algo así, podría estar rameando por el mapa. Moviéndome, intentando hacer algún pick o tal, pero porque me podría salvar con la ulti y se me pillan en la jungla. Si yo ahora mismo me muevo por mi jungla y me salta Katarina, Katarina me mata de un hit. O sea... Pensad una cosa, han estado tres veces en la botlane, ¿vale? Tienen el mismo farmeo que mi mirlane. Las cosas, pues, es injusto a veces, ¿no? Este tipo de rotaciones voy a poner un ward aquí. Van a matar a Oriana en medio. Ori se va al piso. No se va a morir. Ok. Pues nada. Beast ha muerto con la ulti. Vamos 3-13 actualmente. Esto es un stomp en toda regla. Esto es un stomp en absoluta toda regla. El stomp perino por parte de la midlane ha sido, en verdad, en general. En realidad Nasus también ha ganado la top lane. O sea, yo pensaba que el gameplay lo llevaba al hilo. Pero en cuanto se hizo el... No sé qué fue lo que pasó. O sea, lo mataba uno para uno ya, Nasus. Lo ha dejado farmear free todo el rato. En plan... Ha hecho el pacto de... Vale, tú farmeas y el farmeo. La diferencia es que este hombre... Te hace el hijo. Y no te enteras, ¿sabes? ¿Cómo te quiero decir? Pues no es tan ulti el... El gunplan como un Nasus, ¿sabes? Porque es súper tanque. Oriana sería la única que podría parar en Nasus. Que se está haciendo con las botas Tabi y toda la pesca. Se está haciendo para... Para parar AD. ¿Vale? Tanto con el guantelete como las botas. Es súper tanque para los ADs. Y sería... Sería trabajo, ¿no? De... De... Oriana el matarlo. Pero claro, Oriana como va 0-3. 0, ¿sabes? Pues está un poco complicada la cosa. Está un poquito complicado. No la va a pillar. Y aunque tiene la ulti ahora es que se va a ir a cuenca. Dios que mira dónde está. Si es que... Si es que va a coger la mierda esa se va a pirar. Si es que está más claro que el aguantó. Es lo que tiene que ella sepa jugar. ¿Sabes? Como te quiero decir. Es la diferencia entre un equipo y otro. ¿Oigues? La diferencia entre un equipo y otro. Estaba matado uno para una así, ¿verdad? La va a matar solo con el AOE de... De la ulti. ¿Me vais a matar o qué? Vale, esa la ha llevado Miss Fortune. I like it. No tiene ulti ni nada todavía. Va a venir Hecarim también, ¿eh? Está viniendo a través de la jungla. Vamos a colocar esto aquí. No vayáis, no vayáis, no vayáis. Estos picks así que podamos ir haciendo está guay. Vale, está bien. Pero es que Orianna está muy por detrás. No se ha llevado ni asistencia de Nasr, ¿sabes? Es que ni asistencia, tú. No se debería de haber baqueado la vi. Debería de haber baiteado el back, pero quedado... ¿Sabes? Se debería de haber quedado aquí. Porque es que nos matan a nosotros, ¿vale? Guau. Tenemos, creo que a lo mejor, Orianna del universo. Así a ojo. La vi se está... Se están marcando unos derrapes, la vi, loco. Que madre mía, ¿eh? Holy cow. Orianna farmeando bolding. Yo creo que está trolleando ya. Oye, está súper tilteada. No quiere ni jugar o... I don't know. No me extrañaría que hicieran un Insta 4 Yes en esta partida. Insta 4 y FF ya lo siguiente, ¿sabes? Me da un poco por culo porque es la promo Diamante 4. Pero estoy maldito con las promos, ¿vale? Estoy absolutamente maldito. Una cosa que me jode muchísimo y que deberían de cambiar del Hecarim es que, aunque tú le apliques CC mientras él está cargando con la E, cuando está cerca tuyo, aunque esté CC-Ao, te empuja y te hace el daño igual, ¿sabes? Eso es algo que no debería de pasar. Eso es un bug. Tanto el Polymorph... O sea, te viene el Hecarim, le metes el Polymorph con Lulu y te pega el conejo ese. Te pega un empujón. Que dices, pero bueno, este conejo que pesa, ¿200 kilos, tío? ¿200 kilos pesa el conejo este, sabes? No tiene mucho sentido eso, la verdad. Me dice que guarde Baron, pero es que esto es risky as fuck. ¿Sabes cómo te quiero decir? Esto es risky de cojones. Que no, que no, Nasus, Nasus, era broma, tío. No me voy a rendir, ¿vale? Porque el hecho de que no me gusta rendirme. Es una solo Q, pueden pasar mil cosas, puede llegar la madre del medio enemigo y decirle oye, tienes que ir a merendar, ¿sabes? Deja eso ya que estás con tus primos en casa de tu abuela y se va, ¿sabes? No tiene otra. Entonces hay que tener un poquito de paciencia. Hasta que no me tiren el inhibidor o el nexo. O sea, el nexo, a mí no me han ganado. Eso es así, eso. Tenemos un gun plan también. Un mal engage por su parte puede ser el game para nosotros o el comeback incluso, ¿sabes? No llegas hasta ahí con la bola, tío. La estáis liando mazo. No sé ni cómo la he pillado, ¿eh? No sé ni cómo la he pillado, pero la he pillado. Esto ha sido de solo una W, loco. Y mire el daño que me han hecho. ¡Jolica! Un 3x2, ni tan mal. Aureana se ha llevado una kill aquí y un par de Asis, está guay. Pero aún así... Nos queda un largo camino para recuperar todo el oro que hemos perdido. Largo, 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 largo camino. Me mala que la Miss Fortune se haya wildeado con letalidad ahora. Me gusta. Si me va de PS, el busteo ya lo debería poner la... La... La Katarina, ¿sabes? Es una pena que Katarina no se haya wildeado un meyai o algo así. Me hubiera perdido 1.800 de oro en ese ítem. Mira, todavía nos hubiera dado una... ¿Sabes? Una esperanza o lo sé. ¿El por qué de que me hago Solari? Yo creo que esto es una pregunta que es bastante, bastante sencilla, ¿no? De responder. Seguro que os la podéis responder vosotros solos. Hay una Katarina que te mata en un segundo. Pues el Solari igual te da otro segundo de vida, ¿sabes? Y posibilidad de reacción. Tanto a ti como a todo tu equipo. Una Redemption no te sirve de nada, ¿sabes? Si te mueres en un segundo. Yo lo veo así, no sé vosotros. Pero consideraría que es bastante, bastante sencillo. Vamos a ir... Es que ahora mismo lo único que podemos hacer es mantener el ward aquí. ¿Vale? E intentar pusear y... Cogerles desprevenidos en algún sitio. Que unos barriles de Gunplan hacen muchísimo daño. O algo de eso. A Amplen le falta ahora el filo infinito. Y cuando tenga el filo infinito va a hacer muchísimo daño. Creo que se tiene que hacer el filo, ¿vale? No tengo ni idea, la verdad. O el filo de la noche. Va a hacerse un filo. No sé cuál de los dos, vaya. Pero uno de ellos se lo va a hacer. ¿Qué pasa? Que ahora mismo pues pueden venir... ...por todas las líneas. Porque el uno para uno a Nasus ahora mismo no le gana a nadie. Obvio, ¿no? El uno versus uno no le gana a nadie. No podemos limpiar en exceso. Tenemos una Oriana y debería de poder limpiar las Waves. Pero no sé cuántas luces tiene esta... Wow. No tiene ulti. ¿Se ha flasheado Miss Fortune? Sí, se lo ha gastado todo. Supongo que porque le pegaba una Q y la mataba, ¿sabes? Le pegaba una Q y le quitó la mitad de la vida. Luego se tiró real. Eso lo he visto. Pero Miss Fortune ahora mismo sin ningún tipo de... ...de summoner. Pues es un poquito triste. Te voy a engañar. Están todos aquí, creo. Y mi personaje ha decidido tener el paz por el lado que no era, ¿sabes? ¿Dónde he tirado para atrás? Esto no puede estar pasando. Nos está zoneando única y exclusivamente Nasus. Y ellos tienen el Free Baron. Y yo no puedo ir a guardearlo, ¿sabes? ¿Cómo te quiero decir? No puedo. Es que esto es una liada de la hostia. Lo que estamos intentando hacer aquí es una liada de la hostia. No te lo digo. Ay, Limagoriana se ha pirado caminando sin más. Se ha ido. Ha dicho... ¡Fuck the police! Y se ha pirado con la ulti. Con todos los summoners seguramente. Con el flash y el exhaust que le llegaba ya. Se ha pirado a base. Ha venido hasta aquí. Yo no me muero, ¿sabes? Paso de intentar hacer absolutamente nada. Y ya está. Este es el tipo de midlaner que me tocan a mí las promul, ¿sabes? Ahora ya sí. Da igual que tires FF o que no. Van a acabar la partida. Si no es ahora, va a ser en el siguiente push. Da un poquito igual. La van a acabar ya, de hecho. Ha jugado bien, ¿eh? La ball de enemiga ha jugado bien. La que ha cargado la partida completamente ha sido Katarina. Katarina y Nasus. Aunque Nasus vaya 3-1 solo. Ha hecho muchísimo. ¿Cómo corre tanto? Ah, por el Storm Rider. No sé muy bien el por qué lo hemos defendido, la verdad. Yo voy a votar a que si esta partida no se puede hacer absolutamente nada. Ya no por el hecho de que vayamos muy por detrás en oro. Muy, muy, muy por detrás. Sino porque la gente no quiere jugar. La Oriana lo está diciendo. No está queriendo jugar la partida. Una Oriana que debería de haberle castigado muchísimo, muchísimo a Katarina. Muchísimo, muchísimo. Lo habéis visto a lo largo de toda la partida, ¿no? Que la Oriana simplemente no quería hacer nada. Yo no tengo ni un objeto acabado todavía. Mi karma va por el segundo ya. Un poquito un Luque. Hemos tenido suerte con los dragones que les han salido, pero aún así... No hay muchísimo más que hacer, la verdad. Siento mucho que este tipo de partidas, ¿sabes? No las puedo decidir yo como salen. Espero que hayáis aprendido, conseguido aprender algo. Vale. Pasaros por el stream. Hay algunas partidas. Prometo que con Nami hay algunas que gano, ¿vale? Lo prometo. Lo prometo. Me preguntaste el otro día que si tenía horarios de stream. Por lo general estamos de 12 de la mañana hora española a 4, ¿vale? Puede ser eso el mínimo que hacemos. Le he curado y le he entrado tarde la cura, ¿sabes? La virgen, loco. La otra se ha ido chiseando el pony hasta Cancún, ¿sabes? Mírala, tomando una caipirinha aquí. Tomándose la caipirinha, loco. Me hace gracia porque Gunplan dice Go Finish. Como si pudiéramos pararle, ¿sabes? Y que no acabara ya. Madre mía. Madre mía, madre mía. Bueno, la promo no, 1-1, como siempre suele pasar. Hoy no voy a poner el stream. Y voy a intentar tryhardearla para subir a Diamante 4, ¿vale? Para poder empezaros a traer un poquito más lo que vienen siendo los gameplays de Diamante 4. La diferencia no va a ser mucho, ¿vale? Va a ser la misma basura. Hay el mismo tipo de gente en uno que en otro. Bueno, así, bueno, como podéis ver, vamos, 1-1, ¿no? En la promo. No hemos conseguido hacer mucho en esta partida. Porque Nami es un personaje que depende tanto de AD Carry como de equipo, ¿no? Si en las teamfiles la gente no hace nada, o no se quiere juntar, o no conseguimos hacer objetivos, o simplemente tiene muchísima, muchísima ventaja en la fase de líneas, pues no puedes ganar tú la partida tú solo, ¿vale? No es un personaje tampoco que puede hacer excesivamente mucho en línea, y muchísimo menos contra una Sivir Karma, ¿vale? Aún así, espero que os haya gustado el gameplay, que hayáis conseguido aprender, aunque sea una o dos cosas. Yo soy Tazel, y nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis darle like y suscribiros, y comentarme en el... Abajo en la descripción o en los comentarios, lo que queráis, ¿vale? Me está encantando hacer estas series, de verdad. Me lo estoy pasando súper bien, y espero que vosotros también. Un abrazo. Bye, bye. Chau.